Sigue tu camino de Juan Pau Nuestro amor fue como un sueño de un momento nada más Un arroyo seco que ha perdido su caudal Pretendí una ilusión, un instante de amor cuando yo te conocí Mas no supe hablarte y tu cariño lo perdí Por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Nuestras vidas se perdieron como el viento sobre el mar Ya no queda en nada, el ayer no volverá Cuando quise tratar de volver a empezar, era tarde para mí Fracasé de nuevo y tu cariño lo perdí Por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Por difíciles caminos, mi destino viene y va Soy un barco errante, navegando por el mar Cuando quise buscar, cuando quise buscar solo felicidad, era tarde para mí Mis mejores sueños, mis mejores sueños, mis mejores sueños se perdieron tras de ti Por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás Te pido, por favor, sigue tu camino, vete y déjame sin mirar atrás